Noticias actuales 24 7 noticias al instante Noticias de Venezuela hoy 25 de octubre del año 2020 Revelan un lugar turístico mexicano que es un paraíso en que es la clave de los narcóticos que salen de Venezuela hacia los Estados Unidos Han descubierto este paraíso turístico que es el que utiliza el régimen para hacer sus conexiones con los narcóticos El estado de Quintana Roo se ha convertido en un importante punto de transbordo de narcóticos provenientes de los carteles internacionales Cuyo destino final es el mercado de consumidores de los Estados Unidos Reveló Daniel Dreyer, agente especial de Drug Enforcement de la administración de la DEA por sus siglas en inglés A través de un informe oficial al cual tuvo acceso el diario Primer Informe El agente de la DEA aseguró que la introducción de grandes cantidades de narcóticos hacia el vecino país del norte Se da por aire, tierra o mar De esta forma llegan los narcóticos y ya se le está dando seguimiento El informe es parte del proceso penal que sigue en contra de los mexicanos Raimundo Montoya López, Abraham Alfonso García Esto es lo que hemos visto señores según los seguimientos García Montoya y Fernando Díaz Hernández Capturados hace casi dos meses frente a las costas quintanarroenses Cuando a bordo de una lancha pretendían transportar cerca de tres toneladas de narcóticos hacia los Estados Unidos El aseguramiento de las tres toneladas de narcóticos según se informó oficialmente Que ocurrió el pasado primero de septiembre mediante una operación conjunta internacional Entre la Secretaría de la Marina Mexicana y los agentes especiales de la DEA Infiltrados desde hace tiempo en las entrañas de las redes delictivas de los carteles mexicanos En la extensa península de Yucatán Se estaría señores estaríamos hablando de una hermosa isla La península de Yucatán que es señalada por la oficina antinarcóticos antidroga de los Estados Unidos Como el lugar usado como la escala por el narcotráfico Narcotraficantes mexicanos con sociedades criminales en Venezuela, Colombia y Centroamérica Para desde este lugar enviar los narcóticos a los Estados Unidos Hemos visto como el régimen está señores envuelto en todo tipo de líos En todas clases de asuntos ilícitos De ahí el agente especial de la DEA Daniela Roger con su informe Asegura que con base en su capacitación y experiencia Ha aprendido que Quintana Roo es un importante punto de transbordo para los narcóticos Especialmente la cocaína que se lleva a Estados Unidos Y que la mayoría de esta droga que se transborda a Quintana Roo Termina en nuestro país Otro informante de la DEA cuyo nombre se omite Explica en declaraciones por las pistas clandestinas En la península de Yucatán Y sobre todo en Campeche Ha crecido de manera exponencial desde el 2015 Solo en el 2019 y 2020 Se han confiscado 16 narcoavionetas Todas abandonadas y algunas incineradas Con la reciente aprehensión del padrino Como se conoce al general Salvador Cienfuegos Se encendieron los focos rojos y nuevamente las investigaciones de la DEA Se intensificaron hacia esta península Donde el Campeche, Yucatán y Quintana Roo En los tiraderos de los narcóticos de los narcotraficantes mexicanos De los DTO Quienes desde hace tiempo han pactado enormes negocios Con colombianos y centroamericanos Para construir decenas de pistas clandestinas Sobre todo en la zona de Quintana Roo y Campeche Comparte, suscríbete, dale like Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones Nos vemos en un próximo video